Las autoridades de Osorno y de otras comunas de la zona quedaron asombrados por el excelente nivel del tercer encuentro de bandas que el reciente fin de semana se llevó a cabo en el Hotel Sonesta de esta ciudad para festejar un nuevo aniversario de la banda municipal. Fueron casi dos horas de música con melodía de todos los tiempos, interpretadas por un selecto grupo de músicos de vasta trayectoria en sus respectivas instituciones que dieron vida a la actividad. Un gran espectáculo, realmente uno queda muy pero muy contento, un público maravilloso, mucha gente nos acompañó esta tarde y realmente las tres bandas que participaron fueron de primer nivel. Un tremendo espectáculo y la gente que tuvo la oportunidad de verlo por Osorno y demás, tuvo la suerte de participar junto a nosotros de esto que ocurre acá en Osorno, en la comuna de Osorno, con el apoyo del municipio y la voluntad de quienes nos acompañaron hoy día de dos tremendas bandas que vienen de afuera. Para nosotros es muy importante estar acá, compartir con otras bandas, sobre todo de la zona, porque se da mucho el tema de los encuentros de orquestas juveniles, en las cuales nosotros no tenemos cabida porque no somos orquestas, entonces los encuentros de bandas son la forma que tenemos nosotros de juntarnos con nuestros pares. Así que muchas gracias por la invitación también. ¿Les gustó? ¿Se sintieron contentos con su presentación? Sí, estuvimos súper cómodos, nos gustó, nos gustó el local, el sonido, la sala, la gente, todo bonito. Nos sentimos muy cómodos y felices de poder participar en este tipo de iniciativas culturales, que el ejército siempre está abierto a poder participar en nuestros cuarteles, también las bandas instrumentales en general participan en las actividades tanto institucionales como de apoyo a la comunidad, entonces este tipo de actividades a nosotros nos sentimos parte de la sociedad, somos parte de la sociedad y que podamos contribuir con cultura, al igual que el resto de las agrupaciones musicales para nosotros es muy gratificante. Nosotros siempre agradecimos las gestiones de nuestro alcalde, sin los recursos este tipo de actividades no se podría realizar. Dichoso, un año más que pudimos hacer este encuentro de banda, tremendos músicos en escena y la gente, lo importante, la gente disfruta, se va contenta, sigue pidiendo exigencias, así que vamos a ir tirando la vara más alta, si esto se sigue proyectando, ¿por qué no hacerlo a nivel internacional? Ya estamos interregionales, ya es importantísimo eso, así que no, agradecido a todo el mundo, ustedes por cubrir este evento y nada, siempre muy feliz por mis compañeros, en un momento medio crítico, pero salimos a salir a flote con nuestro trabajo y bien unidos, como reitero, el agradecimiento a la banda del regimiento, a los chiquillos de Brauna, se pasaron, un excelente trabajo, muy bien, todo bien. Muchas gracias a ustedes y felicitaciones, hubo un lleno total acá en el Zoneste y la gente quedó recontenta. De eso se trata y llega temprano, eso habla muy bien del espectáculo, llega temprano, el evento empieza prácticamente a la hora y eso habla de la gente que le gusta, le gusta este espectáculo y ya se está haciendo tradicional, ojalá se siga perdurando en el tiempo de este evento. Lo mejor aquí es que tenemos un tremendo semillero, ya, y lo otro que he sorprendido con la gran cantidad de público. Otras ocasiones en Puerto Varas quizás hemos hecho presentaciones, pero no ha llegado mucho, aquí el nivel de cultura lo llevan primero, así que yo los felicito, tanto al alcalde y el tremendo equipo de organización, y sobre todo los agradecimientos que dieron, se notó que aquí hubo un tremendo respaldo y un tremendo equipo, así que felicidades por los sonos. Ahora, los miembros de la banda de Osorno, en compañía del alcalde y los concejales, ya piensan en realizar un cuarto encuentro de bandas con la participación de nuevas organizaciones, ciudades e instituciones para seguir deleitando con música de excelencia a los habitantes de la ciudad.